Muy bien, pues nosotros somos amigos de Arena Imperial, el grupo Rafa y el grupo Carlos Ya subimos un video después de tanto tiempo sin subir, pero aquí estamos pendientes Una canción ahí para la gente dolida o la que le gustan las canciones para cortarse las venas Ahí se llama, se llama Tetezorá A ver cómo sale A ver qué haces, voy a dejar a este loco que te amas Por un fin, me siento que no me abandonas Pero yo, yo, yo no te voy a rogar Nunca lo verás Te arrepentirás Y cuando eso pase no habrá vuelta loca Si regresas a la gracia ni mi sombra Para siempre debiremos acordar Y no olvidarás Y te besará Cuando empieces a vivir con un encuentro Cuando tus años quieran otra vez mis besos Sé que te vas a morir por regresar Te besará Te besará Porque el tiempo pasará Y me voy a buscar Y me voy a buscar Y me voy a buscar No arrepentirás toda la ronda que en el vaso será Muchos caminos salgamos en la cama Con ese México lo tonto ya no se pasa Ni una vez más Te empezará cuando empieces a vivir en el hombre vuelo Cuando tus labios llenan la pereza y besos Sé que te vas a morir por regresar Te empezará porque el tiempo pasa y me debes cargar No hallarás la puerta que te harás robar Para entonces ya no me vas a reencontrar Ahí quedamos, dame un peal No hallarás la puerta que te harás robar